Es así como empezamos esta jornada informativa con este dato de un momento bastante esperado por los que viven en la ciudad de Guatemala, la feria, la feria de Jocotenango, el 15 de agosto se conmemora, se celebra este día muy importante que tiene sus orígenes religiosos en la fe católica y posteriormente se van adaptando a varias áreas bastante importantes a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, al área económica, cultural y también comercial, precisamente por ello es que la feria es esta apertura a la unión en la cual pues varios gremios se han unido durante siglos para llevar no solamente el comercio, la economía, también el entretenimiento, pero de dónde viene la feria, cuál es el origen, por qué se llama Jocotenango y desde dónde se lleva a cabo en el siguiente reporte se lo contamos. La primera celebración de la Virgen de la Asunción fue en 1550, la parroquia vieja de Chinautla poseía una imagen de la Virgen, sin embargo historiadores tenían registro de la festividad desde 1620. El 29 de julio de 1773, a consecuencia de los terremotos de Santa Marta, la ciudad de Santiago de los Caballeros quedó destruida, ante esta situación las autoridades de esa época buscaron otro lugar de asentamiento, trasladándose al valle conocido como la Ermita o Valle de las Vacas, denominado a la Virgen de la Asunción, por lo que oficialmente se le conoce como la Nueva Guatemala de la Asunción. La Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia de acuerdo a la tradición y a la Iglesia, la cual consiste en que el cuerpo y el alma de la Virgen fueron llevados al cielo, después de terminar sus días en la tierra. Este traslado es llamado Asumptu Vite Maria Virgini, traducido al español Asunción de la Bienaventurada Virgen María. La Iglesia Católica celebra esta festividad en honor a la Virgen María, en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra cada 15 de agosto. En Guatemala, desde el tiempo de la colonia, las celebraciones se han realizado en el área conocida como Hipódromo del Norte, desde actividades religiosas hasta las procesiones que recorren las calles y avenidas de la Zona 1 y Zona 2 capitalina. Todos los años, el 15 de agosto, se conmemora la Virgen de la Asunción, por ser la patrona del pueblo, especialmente de la ciudad de Guatemala y otros nueve municipios. El entonces presidente de la República de Guatemala, Lázaro Chacón, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, emitió un acuerdo el 10 de julio de 1928, mediante el cual se nacionalizaba la Feria de Jocotenango e instauraba oficialmente el 13, 14 y 15 de agosto de cada año para su celebración. No obstante, por devoción religiosa, se realizaron otras actividades en días subsiguientes. La solemne conmemoración de Nuestra Señora de la Asunción es el día 15 de agosto. Gracias.